Este sábado a las 10 en Gran Cine, La Sombra del Diablo. ¿Dónde está Frank Maguire? ¿Es policía? No hay sitio más seguro en la ciudad. Con Harrison Ford y Brad Pitt. ¿Para qué es el dinero? He pensado en armas, he pensado en el ira. Y después, 28 días. Tu condena era de 28 días en rehabilitación. Con Sandra Bullock y Vigo Mortensen. ¿Y así se consigue estar sobre? Doble sesión de cine y sin cortes, este sábado a las 10 en Canal Extremadura. Gracias por ver el video.